Sobre vereda, te veredan, Tony Bell, o acaso se queda en otra vez, eh, no jodan, men, deja que te joda de reto un clave, estoy rimando en el sol hasta con claves. Eres un rayado, haces lo mismo todo el rato, eres tan bajito que te pones de puntilla pa' los zapatos. Es que, manda cojones, eres capaz de ahorcarte con tus propios cordones. Con mis propios cordones soy capaz de soltar el flow del quince y tú me pides más, dime, te hago un esquinte, crack. En todo caso yo me cargo a este skinhead más, perdido en el río donde tú perdiste, ya. Bronco, qué sencillo, qué voy a decir, tú muerdes el bordillo, te lo juro por mi muerto, si no lo voy a repetir. No lo vas a repetir, eh, ves mi estilo homie, yo te parto y coxis con mi esquina. ¡Ey! Estoy rozando el bordillo, yo si te pinto a rodillo, ¿sabes? Historia de América, History X. ¿Pero qué te crees que me tira a fuego? No, me da casi así, ya, me pajean luego. Porque te pego, yo solo quiero con cambra y mister ego. ¡Ea, mister ego! Luego yo te quemo, neno, que ahora que yo sueno, estincando cual serpiente veneno. Venga, que te quemo, yo no hago así, tú te pajeas luego. A ver, ¿quién coño sostiene el mechero? Bronco, eres un retrasado, tú, Levita, mariquita, invítame a lo que has probado. ¡Ay! Que me quiero ponerte loco, que si me pongo me esnifo hasta choco. ¡Yeah! Diga, Levita, invítame a lo que has probado. Niga, tú sigues repitiendo que has aprobado. A ver si tú has ganado, mi flota divulgado, un área que dispara a la área de tu rabo. ¡Yeah! Esparia, me lo dices, hermano, yo si tengo ese flequillo me echo hasta gas bubano. Toyaca, y tú te gastas todo el chito en el laca. El laca, la castigo con el laca, para el niño que no aguanta. Ya castigo, estás pillando, primo, dímelo que aguantas, broda. Tienes tan yonki que te pinchas directamente gas fenosa. ¡Última! Pero de qué vas, pintrafilla, si pareces el lado del mondi y la nocilla. Tronco, que te gano. Date la vuelta, que te peto todo el gano. ¡Yeah! ¡Un río, chavales! ¡Un río, un río! Vale, apurado. ¿Queréis que pasan? ¡3, 2, 1! ¡Pasarón ser un río para amigos! ¡Sí! ¡Paga ahí, que sale!